Esta reflexión en los últimos tres años ha generado en el interno del movimiento un proceso serio, dinámico, activo, propositivo en lo que hace a la construcción de su democracia interna. De hecho, en noviembre del año pasado, con más de mil representantes de todo el país, hemos aprobado nuestro estatuto orgánico, nuestras tesis ideológicas y un documento político fruto de un debate, fruto de la representación del delegado de los nueve departamentos y de regiones de manera equitativa, respetando la presencia y capacidad de influencia de mujeres, de jóvenes, y de pueblos indígenas. Este cuarto encuentro ha determinado las directrices de una democratización interna en el movimiento Sin Miedo y hoy mismo, y hasta el 30 de junio, llevamos un proceso realmente serio con la elaboración de nuevas inscripciones, de un nuevo padrón de militancia que se ha extendido en todo el país. Más de mil frentes que se han inscrito, porque en el movimiento Sin Miedo se promueve, se garantiza las tendencias y los frentes al interior, cuidando de no construir estructuras paralelas. Es decir, es un derecho de los militantes crear, ser parte de una corriente interna como parte de la democratización del debate de ideas y de posiciones. La aprobación del estatuto orgánico, se crean tres institutos que nos parecen importantes. Por un lado, nuestro régimen electoral, creando al presidente y a los vocales electorales, que son los custodios y los responsables de los procesos de democratización interna, vía voto o vía formas propias de elección en los pueblos indígenas. Por el otro lado, se ha creado el defensor del militante, para que cualquier militante, hombre o mujer, joven o no, cuando sienta que sus derechos han sido vulnerados, ya sea por un dirigente nacional o por cualquiera de las estructuras, puede apelar al defensor o defensora del militante.